Entrada en Ejecutores, soy Traxium, y sean bienvenidos a la serie La Guerra Civil, con Arce, hola Arce. Buenas. Y me estás a las puertas de Madrid, cabrón. Pues sí, he conseguido ahí colar algún soldadillo. Esperar las garras del comunismo. Las garras del comunismo. Ah, maldita sea. Me está ganando, me está ganando las garras como son. Bueno, pues... Y probablemente tenga que iniciar una especie de repliegue. Pero claro, no voy a poder librar a esas unidades de ahí. Que es que yo realmente jugaría que no las veía tan... O sea, no me tenías tan rodeado. Y desde luego yo creo que el fracaso de mi estrategia ha sido Aragón. Que manda cojones que Aragón, que Teruel, que es la zona montaña, se lo haya tomado sin problemas. Y está siendo un suplicioso, tío. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Porque además te bailan las tropas concentradas, ¿sabes? Es que... ¡Oh, me estoy volviendo loco! En fin. ¿Qué será? Pues nada. Le voy dando a play. Continuamos con nuestras aventuras. En la medida que es posible. A ver. Es que hay zonas que siguen siendo más grandes. De hecho, los alemanes sí que te están ayudando. Y a mí los soviéticos, ¿no? ¿O sí? Ah, sí. Mira, no, pero han debido empezar ahora, ¿eh? Sí, sí. A su momento no estaban ahí. En la zona de Málaga. De hecho, el tanque... De granada, perdón. Tengo un tanque soviético que es, no sé, es gilipollas y está atacando a través de río. En vez de cruzar el río... ¿Es soviético? Yo no tengo ninguna edición tanque. No, pero yo tengo un... Bueno, los soviéticos sí que me han mandado un tanque. Pero claro, como lo controlan ellos... ¿Tú qué preferirías? ¿Poder controlar las unidades como en este Joy 4, las unidades de voluntarios? Es que en el Joy 3 no había voluntarios, ¿verdad? En el Joy 3 sí que había voluntarios, sí. Pero los controlabas tú. Vale, claro, los controlabas tú. ¿Y tú con qué te quedas? ¿Puedes los controlar o...? Mejor poderlos controlar. Claro, pero aquí, por ejemplo, en teoría nos perjudica porque la IA no lo está haciendo. Pues por eso que lo prefiero controlar yo. Ah, ¿cómo me refiero? Vale, vale. Sí, sí. Pero tú, por ejemplo, ahora puedes mandar voluntarios y controlarlos tú. Por cierto, no lo estamos diciendo, pero el juego sale el día... Bueno, es igual este capítulo ya ha salido. Pero el juego sale el día 6. Sí, joder. La verdad es que se nos ha dado... Estamos grabando este video y nos ha pasado varias cosillas comentando, pero bueno, ya... Como... Ahora se está haciendo una serie con Alemania, yo una con Reino Unido... Ah, sí, supongo que habíamos comentado allí todo. En nuestras campañas respectivas habíamos contado esos detalles, fumo. ¿A qué me estoy retirando? Es igual... Y por cierto, si no lo sabéis también, que puede que tampoco lo os paráis. Estamos grabando aquí cada uno por su lado, que creo que tampoco lo hemos comentado. Ah, pero la gente lo habrá visto ya, o sea, quiero decir... Bueno, igual no. Pero eso, eh... No, habrán visto ya los links ahí abajo, eso espero. Ah, sí, sí. Esta vez los pondré, que siempre se me pasa, tío. Lo siento, yo no lo hago apuesta. No, no. Pero... No sé qué investigar ahora mismo. Pero, joder, tengo ganas de ver... Tengo ganas de poner los dos vídeos ahí a la vez, ¿sabes? Ya, y mirar a ver qué está pasando en el otro bando. Para que las cosas... Esto no tiene puto sentido, hermano. Es que yo ya no sé cómo explicar esto. Me desespero, me desespero, es que me está volviendo loco. Pero bueno. ¿Cómo pierdo aquí? ¿Cómo coño pierdo aquí? Hermano, no puedo. No, tío, no sé. Hay cosas que no me acuerdas. No, tío, no puedo pillar. Sí, muy buena idea lo de ir en tres. Sí, yo casi como no se me ha ocurrido antes, que soy un poco tonto. Pero bueno. Sí, espero poder... Pero esto no es montaña, ¿no? A ver, estoy viendo. Es llano, tío. Es que no entiendo qué pasa, tío. ¿Dónde dices? ¿La del lado de Madrid? No, una que hay encima de Zaragoza. La única que hay encima de Zaragoza. Ah, bueno. Que me está volviendo loco. Es como... Es llano, tío. Superioridad. Pero será el sur. Es alguno, además. Y aún le quedan paradas 160 días, ¿sabes? Eso es lo mejor. Eso es muy guante, tío. Es que diría es subir de velocidad, pero es una locura, tío. Porque enseguida se descontrola todo. Ah, no, no. Eso es colinas, eh. No es llano. No, no, es colinas. Vamos, ya una. Estoy seguro. ¿Ves? Es colinas, colinas. No, pero estoy atacando yo. Entendido que ya peleamos en tu zona, ¿no? Pero... A ver, lo que cuentas es cuando pintas en la batalla... ¿Hm? Sale arriba la imagen y si lo pones en el botón... Es llano, tío. No, no, es colinas, es colinas. Ah, espera. Igual no estamos hablando de la misma batalla. No hablo de la de Navarro, eh. Hablo de la de... Encima de Zaragoza. ¿Qué haces? Hablo yo. Que no, cabrón. Que es llano. Es que lo estoy viendo ahora mismo. Que no, que es colinas. A ver, eh. A ver. Zaragoza. Una provincia a la derecha y una provincia arriba. Ah, vale, vale. No, yo decía la... Bueno. Encima de Zaragoza, pero que está abajo, ¿sabes? ¿Qué coño, tío? Ja, 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 ja. La extra es al 71. Al 71... Sí, vale, vale. Sí, no está muy del todo. Aquí hay un tanque soviético que como si no estuviera. Nada, mítica batalla que te dura, pues, un año, ¿sabes? En la guerra civil española, típica batalla, pues, que te dura un año. La guerra va a durar milenios este paso. Madre mía. No, pero eso entendiste. Ostras, no he puesto el cronómetro. Se me ha ido. Bueno, vamos a contar que llevamos unos cuatro minutos, por ejemplo. ¿Tres minutos? Sí, tres minutos. Así llevaremos. Algo así, algo así. Nada, si este paso no vamos a poder expulsar al fascismo, ¿eh? Maltinta la cosa. Vale. Bien preocupado con eso de Aragón, pero bueno. Y lo de Navarro también. Solo que, bueno. Navarro no tanto. Espíritu colectivista. Ah, si me investigamos nada. Esto es. Vale. Pronto podré hacer algo, espero aquí. O sea, es que son eternos las partes. Y en así, en teoría, tendrían que... Cárcel y una oportunidades en algún momento, pero es que tampoco... O qué. Yo tengo bombarderos, tío. Bombarderos. O eso es un poco... Yo tengo unos navales, pero nada más. ¿Y qué te va pareciendo la banda sonora? Bien, la verdad es que... Muy... Bastante similar. De hecho, creo que está alguna canción igual que la del... De la del Hoy 3, ¿no? Sí. Oh, si no, muy similar. A mí el tema principal me recuerda muchísimo, tío. Bueno, pero la misma del principal, ¿no? Entonces, intento que sea igual. La del primer anuncio que hicieron de los juegos... La de... La Alemania, a ver si. Esa que sale... Una sala de cine y tal. Esta. Y esa es la de los hoy 3, también. Vale, sí, sí, sí. Así que por lo menos no cancela, tío. Será un discurso del sur, sí, puede ser. Exactamente. Vale. Realmente te veo muchas más tropas, eh, que a mí, eh. Ya, es que creo que tengo al menos una tropa más, pero... Vuelvo a lo mismo. Uf, una más. ¿Cuántas tienes en total? A ver, mira, si alejas la cámara... Yo veo que tú tienes 32... Espera, no, 33, perdón. Es que no voy a hablar con tanta batalla. 33, 33. 33, yo en teoría 37. En teoría. Vale. Sí, sí, sí. Sobre todo por la zona de Cataluña, veo que tienes un... Estoy viendo, pero... Tío, por ahí los tanques. ¡Pero está Zoukov! ¿El qué? ¡Está Zoukov! Que está Zoukov en... Joder, Zoukov. No, no, no. Está ahí en Extremadura luchando. El que... El que... Rodeó... Al general Paulus en este grado y... Ah, sí. Está ahí en... Valientemente. Arce, ¿por qué no crees en la democracia? No creo en la democracia. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Los demócratas. La gente como tú... Estás destrozando. No se puede dejar las manos en... Solo hambriento. O... Toda la gente como tú... Aprovecháis... Vistos ideales comunistas. En las sillas... En las sillas... Lo que pasa. Uy. Sí, sí. Es cosa muy fea, ¿sabes? Yo... Yo digo lo que veo. Uy. Muy fea, muy fea esta. Y... Equipalmente ya no es. Ah, vale, mola. Te dice el siguiente destino. Pues no lo sé. Es que en montañas se mueven súper lentos también. Claro, por eso están las sillas de montaña. Uah, uah. Vale, perdón. Joder, putos nazis, ¿no? Los nazi... ¿Qué ha pasado aquí, tío? Me has entrado en una provincia, probablemente. Ah, sí, me estás... Bueno, me vas a rodear. Nada, nada, gente. Debacle en Madrid. Está por ver, está por ver. Sabes, vive la lucha, así que... Es que no acaban las batallas, es que es de coña esto. En fin. Bien, en un par de días podemos hacer algo bonito. Eh, pues a lo tonto con eso de Navarra... ¿Qué ha pasado en Navarra? Aún me vas a recapturar Bilbao, ¿eh? Hombre, claro. Es la técnica. Y a ver si me desahogas un poco el frente, que no creo, pero... Daría italianos. Sí, no vienen, ¿no? A mí tampoco me vienen los... los franceses. No, pero... Pero hay que ir a un evento que tendrían llegadas internacionales. Opa, sí, tío. Bíblicas internacionales que tendrían que salir, sí. Porque yo recuerdo que cuando jugaba contra estos, salían. Sí, sí, en el 3 y en el 2, sí, salían. Porque aquí no. Bueno, es que hay que esperar más, porque, bueno, realmente acabamos de empezar la guerra, ¿no? Sí, realmente creíamos un par de mesas. No hay mucho, pero bueno. Aquí es como atacando en montaña. Con igualdad de fuerzas, salimos la batalla. Ok. Ay, Dios mío, Dios mío. Joder, el boquete que me estás haciendo, cabrón. Es lo que es. Claro, pero es más que nada... Zonas que se quedan vacías más que otra cosa. Sí, sí, hombre, la cosa es que en cuanto es un agujero, pelarte. Claro, claro. Para una mujer. Jajaja. Es que, pero es que si no llegas a tiempo, tío, no sé. Esta batalla, ¿cómo coño la...? Es que, ¿cómo coño la podemos perder? ¿Cómo coño? Por favor. ¿Cuál dices, cuál? La de monzón. Sí, creo que es la de monzón. La que está... La que está en el rato al 31. En positivo. Ah, pues entonces no. Entonces no sé cuál me dices. No sé, están inexplicables. La verdad es que por lo menos estoy avanzando por ahí. Ya, tío, pero es que al final dejo huecos. Es que no hay otra. Sí, sí, sí. Pues intentaba avanzando todo, pero bueno. Que no tiene pinta de que me vaya a salir muy bien. A ver. Que coño. Ya, pero sí que hay tropas en Madrid. Pensad que están en... No, tampoco me voy a valerte tanto. Pues nada. Va bien la cosa. Va bien. Nunca veo va bien. Que cabrón. Pero lo que no veo es combates aéreos. Veo todo el rato aviones pasar, pero exactamente no sé. Claro, no saben muy bien qué hacen. Destruyen edificios. A mí me has destruido alguna infraestructura. Tío, pero es que no tiene sentido. O sea, si yo te intento ganar una batalla. Y para eso tengo que desplazar tropas. Y tú aprovechas para meterte un hueco y se rodearme. Y aún así las batallas duran eternamente. Me entiendo muy bien el juicio de la cuestión. Vamos, pero esto en la campaña en solitario no me ha pasado. Y hombre, digo yo que no habrá dos partidarias iguales. Pero es que no tiene nada que ver. Ya. Y también es cierto que igual es que las... No sé, igual en España han puesto algún bonus o algo para que duran más las batallas. Porque una cosa que pasaba mucho es que la guerra civil española no duraba nada. Pero a ver, yo yendo a las batallas normal... Igual es que estamos jugando muy lento. Pero es que aún así, tío... Bueno, también. Estamos hablando de que salen... Ten en cuenta que hace un mes que empezó la guerra ahí. No, más, más, más. Más... ¿Qué día hemos empezado? No lo sé. Vamos a subir a dos. Es que me raya muchísimo. Aquí, por ejemplo, estamos atacando a los 78. Al que entiendo que perdamos en algunas posiciones, pero macho. O sea, unas... Ojo, aquí se nos salió. La verdad que eso muero. España revolucionaria. España revolucionaria. O sea, que no sé cómo... Cómo... Es decir... Esto de España revolucionaria es mantenerlo ante toda la guerra. O igual es que solo el ámbito es durante los primeros. Vamos, yo cuando lo he visto me ha sorprendido un mogollón, eh. What the fuck? Dios, hay una batalla que quedan... 1.600 días. 1.600. O para que un abacate va a terminar por fin. Increíble. ¿Cuál, cuál? ¿Qué va a terminar una batalla? Vas a perder una en el sur, en teoría. Ah, con escena, tío, me vendes. Alemanes. O, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, yo ahora mismo la verdad que empiezo a tener un lío... Los ojos de Nocteada y ni Olimpiada. Oh, está todo de ahí arriba. ¿Lees tú de los Juegos Olímpicos? Sí, 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 me han salido, me han salido. ¿Lo has leído? Eh, bueno, la verdad que no. Bueno. Es que me sabe que le vas a leer tú, seguro. Perdón. Tú tampoco, ¿no? Bueno. Ah, es que... Hizo... Hicáis unos segundos el vídeo para atrás, lo ponéis en pausa y lo leís. Sí, sí, sí. Toda la tranquilidad del mundo. No hay forma de tomar Zaragoza, la defiendes férreamente. Maldita la puta. Zaragoza es sagrada. Sergen del Pilar. Y me vas a tomar la puta capital. Porque vamos a ver si es tan sagrado Burgos, ¿eh? Sí, sí, tío. En la crítica, te parece. Un incordial, puto... Pero aumento a dos parece jugable, lo que pasa que me estás liando bastante, pardo. Seguro que no sé qué hacer con el... Estas divisiones esas que hay ahí por ahí soltas. Porque además, como has conquistado Wilbao, ahora van a tener suministro, ¿sabes? Uy. ¿Qué vamos a tomar la capital? Ya que... No sé qué podría haber hecho contra esas. Pero sin duda ha sido un error dejarlas... Nada más, si hay batallas, ¿qué es lo que pasa? Nada más, hay canciones muy chulas. Oye, ¿te rindes? Sí, ¿no? Ahora que vienen los italianos... Yo te ofrezco la paz, ¿eh? Los italianos me acaban de enviar... Voluntarios. Bueno, hombre, es que dan... Los han enviado desde Italia, también. Puedo llegar a Sevilla, güey. Yo te ofrezco la paz. La paz. La paz. ¿Te rindes incondicionalmente? Me rindo... Te sometes a la Santa Inquisición por... Yo te permito mantener el status quo previo al inicio de la guerra. Creo que es una decisión muy buena. Sí, ¿no? Eh, pero yo no lo veo tan mal. Sí, ¿no? Yo mira, te propongo... Yo creo que tú te lo pierdes. Yo creo que tú te lo pierdes. Cuando estás en la cruzada, te sometas a la Santa Inquisición. Uy. Sí, a ver... Sí, al paredón, claro. Al paredón. Oye, ¿cómo me estás llamando aquí? Ahí. ¡Clar de rumbo! Te digo por decirte la cosa que se vuelve. ¿El qué? ¿Perdón? Nada, nada, nada. Tú sigue a tú, Rolio. No he dicho nada, no he dicho nada. Sí te vas a dar cuenta. Ah, la batalla naval, ¿no? ¡Oh, oh! Te he olvidado un barco. Ah, no, ahora me has olvidado tú, ¿no? Ah, has puesto tu almirante. Ramón Muñoz. Un grande. Hombre de Ramón Muñoz. Suena a narcotraficante, ¿eh? ¿Sí o no? Tú, se ve guay la batalla. No sé exactamente qué pasa, pero se ve guay. Uy. No sé exactamente qué pasa. Yo tampoco, que tampoco es. Este barco es lucha. Uy, uy, uy. La C, yo no veo... Calculamos que la batalla durará menos de un día. Ahí yo. Bueno, Valladolid... Arce, yo te propongo que te rindas. Sí, pues es que fuera de coña. A lo tonto me vas a capturar todas las ciudades, ¿eh? Las putas revisiones esas. Joder, ¿qué has conseguido? Es que el problema, tío... Sabes qué pasa. Que interpretan que la República Española es comunista. Pero es que a los países democráticos, pues lo ven con malos ojos. Ya, para apoyarle ya. No, pero es que también de alguna manera tienen que hacer para que no esto. Vale, perfecto. Por fin, madre mía, se ha durado la puta batalla. ¿Cuál batalla? La que te acabas de ganar, eh. Al lado de Madrid. ¿Dónde? Ah. La de, al lado de Madrid, de... La que estabas ahí rodeado, eh. He ganado la batalla en agua, eh. No lo sé. Parece que sí, porque yo estoy en retirada. Bueno, Arce, yo insisto... Persistes en tus... Tensiones. Insisto en que puedes... Vale, yo creo negociar. Eh, pues sí. A lo tonto está quedando guapo, eh. Yo pensaba que iba a ser mucho más... Tranquilo, porque... Que no es que no, a ver, comparado con la Segunda Guerra Mundial, pues... La Guerra Civil, pues tampoco tiene tanta chicha, pero... Bueno, el norte liberado. Del yugo. Frangisto. Nada, vivimos en un... Bueno, si llegaras a Oviedo. Bueno, a ver qué puedo hacer antes. No veas los tanques soviéticos, gracias. Yo estoy en la espera de que los alemanes manden más refuerzos o algo, y... No, no, no. Y algún tanque. No hace falta que manden más refuerzos. A ver, eh... No hace falta porque vamos a ganar igualmente, ¿no? Pero... Pero si los envían, mejor. La verdad que has tenido un par de movidas bastante buenas. Y he de admitirlo. Que... O sea, a negarlo. Mirar no me ves. Es absurdo. Al final las batallas esas de 200 días van a pasar. Vamos a liberar de los liberadores. Se ha dado cuenta. Liberar de los liberadores. Oh, 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 oh. Y al lado de Oviedo salen justamente unos... unos italianos. Al lado de Oviedo, en serio. A la que... No lo ves. Nah, y corres tú más que yo. No sé por qué, pero corres tú más. Sí, ahora... Es que ahora te he vuelto a cortar los suministros. Ya. Bueno, lástima. Ha sido una bonita... Una bonita experiencia. Recogiendo el norte de España. Y vamos a ir dejando por aquí este capítulo de arte. El 31 de Agosto, el día de mi cumplea, corredor de la felicidad de Arme. Oye, ¿estú? ¿Cómo? El 81 de Agosto. Ah, joder, vale, vale. Ay. Digo, no me has dicho nada. En fin. Vale. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.